Bueno, tenemos un rectángulo, ¿vale? Del cual sabemos que mide 4 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto, ¿vale? Ahora bien, imagínate que no es un rectángulo, sino que es una habitación, ¿vale? En un plano. Y te dicen que la escala del plano es 1,200. Eso quiere decir que lo que es un centímetro aquí son 200 centímetros en la realidad. Entonces, tú te puedes hacer una tabla, que veo que se te dan bien las tablas, donde puedas poner la escala 1,200, ¿vale? Uno es el plano. Vamos a suponer que es el plano de una casa y eso es una habitación. Y los 200 son la realidad. Entonces, si yo te pongo que uno son 200, tú sabes rellenarme. Que si en el plano mide 4 centímetros, ¿en la realidad cuánto mide? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Por cuánto mide 4 por 3 por qué? Un centímetro en el plano son 200 centímetros en la realidad. 4 centímetros en el plano, ¿cuántos centímetros son en la realidad? 4 por 200, para pasar de aquí a aquí, se multiplica por 200. 4 por 200 es 800, ¿vale? 800 centímetros. Pero como 800 centímetros es una medida un poco exagerada, vamos a pasarlo a metros, ¿vale? ¿Cuántos metros son 800 centímetros? Para pasar de centímetros a metros, puedes hacer dos cosas. O dividirlo entre 100, con lo cual quedaría. ¿Cuánto queda? 8 metros. 8 metros. O correr en la coma dos lugares a la izquierda. 1 y 2, quedaría 8. ¿Lo ves o no? Pues son 8 metros. Eso es el ancho de la habitación. Y el largo son 3 centímetros, que serían... ¿En la realidad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 500. Marés. ¿3 por 2? 600. ¿Cómo? 3 por 6. ¿Entonces cuánto es? 2 por 0, 600. Ah, vale. 600. Centímetros. ¿Qué metros? ¿Cuántos metros son? 6. 6 metros. O sea, que realmente esta habitación mide 4 centímetros en el plano, que son 8 metros en la realidad. Y 3 centímetros en el plano, que son 6 metros en la realidad. ¿Vale? Ahora tenemos un cuarto de baño, que mide, tiene forma de cuadrado y mide... 5 centímetros en el plano, que mide 5 centímetros en el plano. Si mide 5 centímetros en el plano, ¿cuánto mide en la realidad? ¿Por qué por 4? ¿Dónde está el 4 ahí? No hay ningún 4. El 4 te lo estás inventando. Te dan la escala, que es 1, 200 centímetros. 1, 200 centímetros. Entonces, 5 centímetros son en la realidad 5 por 200, que ¿cuánto es? No. No. ¿Cuánto has dicho? 2 por 5 o 10. Ajá, ¿y? ¿Y 2, 6? ¿Cuánto es? Ah, 100. No, 100 no. ¿Cuánto has dicho? 10. Es que no lo he escuchado bien. 2 por 5 o 10, ¿qué le puedo hacer? ¿Y cuánto es? Bien. No. Sí. No. 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 Entonces, ¿qué? Vuelvelo a pensar. 5 por 200. ¿Cuánto es? 5 por 200. Ajá. ¿Y cuánto es? A 10. Ajá. ¿Y cuánto es? 10. 1. 1. Son 1.000 centímetros, pero 1.000 centímetros no es una buena medida. ¿Cómo lo tengo que hacer para pasarlo a metros? ¿Cuántos metros son 1.000 centímetros? 10. Muy bien. 10 metros. Y luego tenemos otra habitación. Me piden el perímetro. Bueno, yo creo que tú vas a saber calcular el perímetro, ¿no? Es la suma de los lados. Esto sería 10 más 10 más 10 más 10, 40. Ahora, de este triángulo. Cuyos lados miden 2,5, 3,5 y 4,5. Ya sabemos qué operación tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que multiplicar por cuánto. Si la escala es 1.200, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? Por 200. Entonces multiplicamos 2,5 por 200 es 500. 3,5 por 200 es 700. Y 4,5 por 200 es 900. Pero no es una medida bonita. Para ponerlo en metros, ¿cuántos metros son 500 centímetros? Estos son 5 metros. Estos son 5 metros. 700 centímetros son 7 metros. 7 metros. Y 9 metros. Entonces, el perímetro total de la figura, donde esto mide 9 metros, esto mide 7 metros y esto mide 5 metros, es la suma. 9 más 7 más 5 son 21 metros. 10 metros. 10 metros. 10 metros. 8 metros. 10 metros. 11 metros. 11 metros. 14 metros. 14万 macil measurements.